El amor es eterno Es decir, pome como sello sobre tu corazón, como sello sobre tu brazo, porque el amor es tan fuerte como la muerte. La insistencia en la devoción exclusiva es tan inexorable como el sol. Sus llamaradas son las llamaradas de un fuego, la llama de Ja. Ah, con esa reflexión escribí mi poema y se titula El viento y el tiempo, y dice así. Aunque no escriba en mi diario tus risas y alegrías, mis días se llenan de prosperidad, del amor que tú me das. A veces veo brotar tu dulce ternura en la fuente de tu mirada, y se mezcla la dicha de mi corazón con la pena de mis ojos. A veces mi corazón llora en silencio al verte en mis brazos. A veces pienso, lo que he vivido no es real, y que nada es verdadero. Todo es resultado de un simple sueño. Eres bella y tierna, eres linda y buena, eres manantial de amor. Que quisiera amarte más, y darte más, más de lo que tú me das. A solas me pregunto, si por un instante has llegado a pensar, que por única vez te equivocaste en tu vida, al fijar tus ojos en mí. Cada vez que te veo dormida en mis brazos, pienso que sueñas conmigo. Y no sé si en realidad, yo te hago feliz. Quiero pensar que sí. Quiero entender el reflejo de tu mirada, y saber si realmente tú eres dichosa conmigo. Porque yo, yo soy feliz contigo. Sé de las batallas que has librado a diario, por mis múltiples errores. Tú eres muy buena, que sacrificas tu bienestar por complacer mis deseos. Recuerdo nuestra primera cita de amor, te esperaba con tanta alegría. Tú llegaste muy hermosa, muñeca noble, noble y apacible, con mirada tierna, dulce. Miel de flor, mi doncella, mi botón de amor. Recuerdo aquella sonrisa llena de cariño, que el viento espolvoreaba. El viento pasa, como pasa el tiempo. Pero nuestro amor, nuestro amor se quedó pegado. Nuestro amor se quedó pegado en las alas del viento y en las alas del tiempo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.